La ley no descansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, suenan las alarmas, siempre bien alertas. Este es el video de la canción de SN Policiaco, interpretado por Nanuel Sensontle junto con Warrior WRS, el cual fue lanzado oficialmente el pasado viernes, alcanzando en su primer fin de semana poco más de 40.000 reproducciones y ha sido compartido más de 800 veces. El impacto que ha generado el tema del programa Policiaco ha sido tal, que hoy ya puede encontrarse en algunos puestos de películas pirata. Entre los últimos lanzamientos se encuentra este videoclip que ha conquistado al mundo de las redes sociales y llamado la atención de los jóvenes. La ley no descansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, suenan las alarmas, siempre bien alertas, se escuchan las sirenas, la maldad vive despierta. La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, desde que me buscan la paranoia me persigue. Con esto queda demostrado una vez más como SN Policiaco trasciende más allá de la pantalla chica, quedando en el gusto de la población yucateca. Solo por 16 noticias del reporte policiaco.